Bueno, estamos acá en el lanzamiento del Citroën Subice 4 Cactus, importante serie especial para la marca en conjunto con Ripker, donde nos unen un montón de cosas en común que tenemos de aspiraciones, el desafío, el outdoor, el deporte. Las dos son marcas jóvenes, con lo cual estamos en un momento muy, muy importante en un inicio de año del 2021, también con muchas expectativas para ambas marcas. El nuevo C4 Cactus Ripker, una serie especial que se va a identificar por su personalización, ya que vamos a encontrar que va a contar con carrocería Vitono, en este caso color blanco combinada con un techo de color azul esmeralda, que si recorremos el vehículo lo vamos a encontrar también representado en sus faros rompeniebla y en sus aplicaciones Airbamps, característicos en muchos modelos de la marca. También va a estar equipado con barras flotantes funcionales, que es un equipamiento propio de nivel Shine, tope de gama. Va a estar equipado también con llantas 17 pulgadas en color negro brillante y lo vamos a terminar de identificar a esta nueva serie por sus logos Ripker que van a estar ubicados en sus laterales, en sus puertas delanteras y en su parte trasera en el portón del baúl. Ya en su interior nos vamos a encontrar con equipamientos específicos de la serie, como tapizado de cuero, que es propio también de nuestra versión Shine, tope de gama. El C4 Cactus contará con volante de cuero también en combinación bitono con escala de gris y negro y a formas específicas de la serie con el logo de Ripker. El C4 Cactus tiene un modelo, es el modelo referencial con la cuota más baja en lo que es planes de ahorro, en los VSUV, con una cuota de cerca de los 9.600 pesos en el plan de 120 que están dando muy bien y además para acoplarte a todo esto tenemos una excelente oferta de financiación que abarca un millón de pesos para toda la gama que va desde 12 a 48 cuotas y para el C4 Cactus una financiación que también está hasta los 900.000 pesos con cuotas de 12 a 48 meses y podemos resaltar la tasa del 9.900 en la cuota de 18 meses que es muy muy interesante.